de esta organización. Bueno, un placer esta entrevista. Nosotros de Diablitos Underwood patrocinamos tanto el fútbol menor como el fútbol mayor. Estamos presentes acá con el Deportivo Miranda que nuestro equipo patrocinado hoy ha ganado dos finales. Esta liga, asociación, distrito, ha hecho un excelente trabajo. Se jugaron unos partidos de mucha calidad. Los felicito a todos. Y bueno, estamos aquí patrocinando al Deporte Menor y a todos aquellos niños que comenzaron comiendo arepas con Diablitos. Y algún día van a llegar a representarnos en ese Mundial Vino Tinto. ¿Cómo viviste esa tanda de penaltis? Bueno, la cosa es que yo estoy aquí como padre de un niño y aparte como representante de la marca y al mismo tiempo patrocinante oficial de la Vino Tinto. Entonces, bueno, se vive con mucha pasión, se vive con mucha atención, pero ojo, con orden, con respeto, con familia, con desarrollo, con formación de los niños. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias por venir a cubrir este evento. Y nos vemos la semana que viene aquí en la Supercopa Diablitos Underwood.